¡Vamos a ver si hay señales de peces acá! La lluvia está por venir también. Bueno, estamos una vez más acá con Querétaro Fishing. ¿Qué vas a hacer aquí? Vamos a cerrar una mojarita para cocinar, digo. A buscar la cena. ¿Ya está haciendo de noche? Venimos acá a un lugarcito donde yo ya he pescado, pero ya tengo un año de que no lo hago. De hecho, la última vez no encontramos peces. Así que vamos a ver si encontramos en que sea unos pagrecitos chiquititos. Aquí han dado los puercos y los venados. Y así mismo unas mojarras. Irlas a cocinar. Y después, la meta que traigo en este video, que va a ser poner a Querétaro a ver si puede cazar su primer... su primer puerco. No sé que sea esto, vean. Algo se arrastró. ¿Qué será este animal? Será como una... Las pisadas son así. Y se arrastró al agua, vean. Ojo, pero también creo que tiene un puerco acá. Ahí está. Y eso fue ahora. Creo que fueron puercos eso. Bueno, va a salir la introducción. Querétaro me ha estado diciendo ya hace un mes que quiere practicar lo que es la cacería. Así que esa va a ser la meta del día de hoy. Aunque no estoy seguro de dejarlo solo a él en un lugar con el rifle. Porque dice que nunca ha disparado. Así que no sé. Vamos a ver si le enseñamos a hacer algunos disparos antes de meternos. Y si lo veo de que está listo para meterse. Lo voy a dejar solo y si no nos vamos a estar quedando juntos. Así que antes vamos a ver si hay pescado acá o peces. Y después cocinar algo. Vamos a estar usando unas lombricitas de tierra. Vamos a ver si podemos encontrarlo. ¿Qué te hiciste? Oh, ahí está. Querételo. ¿Cerque de ese palo? Tirale. Cerca de ese palo. Vamos a tener que ir al otro riachuelo a ver. Pues lo vamos a meter acá. ¿Qué viste que aquí anduvo un cuerpo? Sí, ahí se ve la. ¿Ah? Mira. La que anduvo. Oh, se fue. Ahí va a estar una. ¿Te gusta mi cañita? Mira. No hay, men. Corrió con... ¿Ah? Corrió largo para allá, pues no mire qué putas es. Pero era fuerte el... ¿La corrida? Ahí está una. No, se te atoró. ¿Era fuerte la corrida o sabes? Ah. Mira, 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 mira. ¿Qué te digo? ¿Ves que sí hay? Ese es un... ¿Es un crawfish? Sí. Tírala, quítale, quítale el plomo. Vean eso, señores. Un cangrejo. ¿Lo llevamos, va? Pues que no. Ey, las trampas hay que venir a tirar acá, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Las trampas estas que tienes allá? Sí. Yo sabía que habían acá cangrejos de río. Vean eso. ¿Y dónde los vamos a poner a vos cangrejos? Te iba a decir. ¿Dónde los ponemos? Ay, no. No, hombre, si estos están buenos para comer. No, hombre, se van. Entonces, sí hay bastante. La otra vez también agarré uno acá. Ey, está bueno ir a tirar las trampas. Deben ir a poner uno ahí. O vamos un solo. Tal vez agarro otro. Ponerla ahí en una bolsa más. Te agarro la otra. Con esto ya me como un taco. No, pero. Ay. No hace nada, hombre. Ay. No hace nada. ¿Meterle el dedo? No, hombre, que le va a estar metiendo. Qué madre. Como unos cuatro que sacara de eso. Y con lombriz lo saqué. Si anda uno, andan más. Otro creo que traigo acá. No. Oh, Querétaro. Traía otro. No sé si lo pudieron mirar. Traía otro. Aquí con pedacitos de pollo. Ahorita vamos a ir a tirar la trampa. Supervivencia al desnudo. Andamos acá en la... En la selva. En la perrona. Ey. Llevábamos el tanque y no trajimos agua, mira. Se nos olvidó. Cierra ahí, por favor. ¿Y cómo vamos a lavar el trucho? Vamos. Bueno, andamos acá en la perrona del año. ¿Qué año es Querétaro? Está en 2003. ¿2003? Sí. Y me la prestaste para ver si puedo manejar el tanque. Dale. ¿Quieres dar o qué? Ey. Aquí sería bueno prender, ¿eh? Sí, aquí. Vamos a ver, pues. Primerita. Primera. Segunda. La Yepeta. Segunda. Y ahí te vas. Segundita. No, pues que. Nota no la requiere. Mira. Jajajaja. Encantado de andar aquí, ¿eh? Sí, loco. Totalmente diferente. Andar aquí es una chulada. Esos son los caminos. Me van a creer que no sé manejar estándar. Bueno, como un par de veces los he agarrado los carros así manuales. Pero nunca me ha dado eso de querer aprender. Pero yo creo que no es difícil. Pienso de que acá en terrenos así sería más fácil aprender. Así que vamos a ir a otro rachuelo. A ver si podemos encontrar unos pedecitos pequeños, cortarlos y ponerlos en la trampa ahí. Porque ya miramos que hay cangrejos. Tuve la captura de uno y perdí otro también. Así que vamos a ver qué pasa, ratito. ¿Quién te regaló la resortera? Don Chaspo. Vamos a ver. ¡Malo! Malo! A ver. A ver tu. No, esto no es mejor la que les gusta. Ya vas a ver en un vídeo. ¿Qué voy a hacer de la que les gusta? No, me quiere saber. Esto no es. No, me quiere saber. Esto no es. No, me quiere saber. Esto no es. acá está asegurado, ahí es libre el gatillo cuando tú vas a hacer un disparo digamos que tú tienes el dedo acá tú nunca le vas a hacer un solo, lo vas a llevar el dedo suavecito, suavecito cuando ya sientas que tiene el disparo bien entonces lo vas a dar, ok? vamos a ver para allá libre no, para atrás libre ahí está libre me lo vas a dar, tú me lo vas a dejar que pasó? dale, ahí está la mira está bien alineada es lugar nunca no tronaba pistolito de la primera el como es de ese rojo a ver para montar el otro tiro ese el otro dale eso ahora eso ajá vamos a ver el tiro que hiciste es tu presa dale como que si tu casaste tu puerco como si yo casara mi puerco ahi esta mira ahi la tiro bueno lo que vamos a hacer le voy a poner que dispare con el 300 ese lo voy a dejar ahora y después vamos a poner una trampa y ni modo los vamos a tener que meter sin comer lo máximo que vamos a estar esperando estos animales van a ser hasta la media noche si no los vamos a buscar mañana de día hay una manada de puerco ahorita como de unos 5 vamos a ver si les podemos llegar están como a que les digo un cuarto de milla quizá de donde estamos va a ser difícil pero lo vamos a intentar ahorita hace 5 minutos llegaron vean están acá vean eso no se si enfoca no se si enfoca si no les voy a poner la imagen hay muchos nos sorprendieron porque la idea era de meternos a las 8 de la noche y son las 7.45 5 ya estamos cerca estamos como a unas 300 yardas ahí están 7.46 son las 7.49 finalmente a la semana anticonos los 4 Voy a tratar de llegar detrás del estento, te quedas como 20 pies. Voy a tratar de llegar. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno señores vamos a terminar el video Vamos a hacer una costilla En salsa roja O salsa de chile Chile guajillo Chile de árbol Primero la vamos a poner A que se ablande acá en agua Y vamos a hacer fuego Pero acaba de llover Vamos a ponerle un ajo Y así mismo Bueno dos ajos Vamos a ponerle hojas de laurel también Y le vamos a poner un poco de sal Sal al gusto Ahí Y después de ablandarla La vamos a sacar de ahí Bueno eso lo van a ver en un momento Esto ya empezó a hervir Y lo que hace uno es Toda esa espuma Se la retira Porque esto no es bueno Vamos a hacer un arroz blanco Pero no blanco Para acompañar este Esa costillita Vean Ya tenemos acá Bien blandito Lo que es la costilla Vamos a poner un poquito de aceite Si tuviéramos manteca de puerco Fuera mucho Mejor aún Vamos a A dorar esto Bueno Lo vamos a dorar a fuego lento Que no se nos queme Y ya después le vamos a integrar algo Que le va a dar un sabor Un color Que ya se imaginarán Que rico güey Uy que blandito se ve Bueno vamos a ponerle lo último Como pueden ver ya se doró un poco Perdón No queremos que se nos queme Acá lo que hice fue Poner a asar Unos chiles guajillo Unos chiles de árbol Chiles puya Ajo Cebolla Y que más Eso fue todo Aparte le puse sal Pimienta Y así mismo le puse Comino Y así que ahora sí Obviamente la licué Y la pasé por un colador Creo que es mucho Así que Lo vamos a dejar acá Que hierva Un rato Se ve bastante rico Y también huele rico Vamos a dejar que hierva unos 10-15 minutos Y ya Listo De preparar O digo de comerlo Nunca has probado esto? Primera vez Gilman Seguro? Seguro A ver si es cuanto quieres No, no hay allá Seguro? Seguro ¿Quieres que te le eche esto? Se ve como mole No? Si para decirlo Pero el mole creo que lleva Otras cosas Le pensaba echar nopales Pero No sé como se hacen La verdad Ahí está Vamos a poner al viejo Ahí que lo pruebe primero Decí la verdad Quieres Está asustado Te veo Amalia Vamos a ver Que si no ahorita Te lo he visto en las patas Pero no se ve Mira Pero probá la carne Viejo mira Está blandita Está bueno loco Se me está haciendo agua a la boca Hombre Neta Papá Ponte a comer loco Porque yo me voy a servir más ¿Cuál? Si ya no te dejé Mira No pero mira Esto está bueno Cuida Está de chuparse los dedos No hombre loco En serio Si no nos lo acabamos Yo me lo llevo loco Y de postre Elotito Mira Está escondido Los tenemos No pero esto En serio Te va a gustar esto De la cacería Loco yo ahorita Me voy a matar un pueblo Yo me quedo hasta las 3 de la mañana Pero me llevo uno Si loco No estoy bromeando Es en serio Esto está buenísimo En serio Voy a ver si es cierto Lo que es de Querétaro Tienes razón Está bueno Le voy a dedicar a este Platillo de Costilla Al viejo Milton Ya que Me hubiese gustado Que hubiera estado acá con nosotros Pero bueno Será para la próxima Y así mismo Quiero mandarle un saludo A cada uno de ustedes Por haber estado En este nuevo video Con nosotros Vamos a tratar De hacer un nuevo video Para el canal Y así mismo Para el canal de Querétaro De cacería A ver si les va a gustar Sé que muchos están preguntando Por qué no cazo a otros animales Pero en realidad Está cerrada Todo lo que es la temporada O la cacería de venado Se abre en septiembre Entre otros animales Así que si les gustó este video La costillita No olviden suscribirse al canal Compartir Dejar un like Y nos vemos En la próxima